Con toda la gente linda, buenas noches, un saludo gigantesco en diferentes lugares del mundo, bienvenidos a un café cerca de la mitad de la medianoche, o un vino caliente, los invito a esta terretulia, un ratico hablando de algunos temas, algunas cosas que nos pueden hacer pensar, salirnos del trajín del día, mirar otras cosas diferentes, y por qué no, de pronto encontrar alguna situación que nos haga reflexionar frente a todo tanto tema de la vida, tantas cosas, en este devenir que es una ilusión. Buenas noches para toda la gente, en cualquier lugar donde usted se encuentre, voy a hacer un programa exclusivamente con usted. Bueno, esto no es un programa, es una tertulia. Con toda la gente linda, bueno, la mesa está lista, ha servido un capuchino para mí, y para ustedes, ¿quieren un vino? ¿Le gusta un vino rojo, blanco, azul, amarillo, seco? ¿Un vino caliente? Puede ser, ¿no? ¿Francés o chileno? Al que quiera. Lo vamos a deambular esta noche, lo voy a contar, vamos a entrar a una serie de temas, que nos van a poner a pensar, puede que no sean lo más interesante del mundo. Esta semana, la NASA de los Estados Unidos, crea una incertidumbre grandísima frente a un tema, vamos a exponerle al mundo algo sobre una entidad biológica extraterrestre. Todo el mundo se pega, pues, de la radio, la televisión, de NASA TV, esperando él, la información de un super hallazgo. Y de pronto sale una bióloga y dice, bueno, lo que pasa es esto, nosotros descubrimos que en el arsénico, existen bacterias que pueden sobrevivir en tan extraño elemento. Y esto nos da la posibilidad de buscar este tipo de vida en otro planeta, planeta de arsénico. Pues el arsénico se necesita para vivir en microdosis, todos los días comemos arsénico. Y no es que sea un descubrimiento nuevo, esto ya antiguamente se sabía en el año 1502, que el arsénico contenía una serie de propiedades, bastante curiosas, al transformar el fósforo, etc. ¿Será que sí era el descubrimiento de la bacteria en arsénico del programa Discovery Channel, hace unos cuatro años atrás, en una investigación científica que se realizó a través de submarinos? Se descubrió una bacteria que se llama Extremely, extremity, o que es una bacteria extrema, que fue encontrada también en un meteorito que dicen, proviene de Marte y se encontró en el polo. En Discovery, un robot bajó a una profundidad tenaz en el fondo del mar, cerca de las islas de Hawái, muy cercano también a la fosa de la Mariana, y descubrió que en una chimenea submarina, de donde salen todos los gases, donde salen todos los elementos químicos de los volcanes, hasta ácido sulfúrico, allí habitaba una serie de bacterias. Esos son extremas, ¿no? Vida extrema. Voy a deambular en... Estoy hablando con ustedes esta noche y vamos a hablar un poquito de física cuántica y de todo este tema. Ocurre que... los extraterrestres, o entidades biológicas extraterrestres, con conocimiento y con inteligencia, han estado en el planeta Tierra durante todo el desarrollo de la vida humana. Me voy a aventurar en una hipótesis, en una teoría, en una falacia, que nada tiene que ver de verdad. Se me ocurre pensar en lo siguiente. Si yo estoy conviviendo con extraterrestres y necesito ocultar estos extraterrestres del común de la gente, ¿qué hago? Pues con los extraterrestres hacemos un negocio. ¿Cuál? Le vamos a decir la verdad al mundo. Así es simple. Pero le vamos a decir la verdad al mundo disfrazándola de mentira. Sucede que un hombre que convive con su esposa y tiene una amiguita, algo muy normal en la vida hoy por hoy. Entonces, los dos deciden que van a mantener una relación secreta. Secreta, que nadie se entere, que nadie sepa, que se aman profundamente. Y una noche llega el señor con ella a su propia casa. Y está su esposa. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Te presento a mi compañera de trabajo, no sé qué. Con ella tenemos una relación, somos amantes, ¿te puedes imaginar? Llevamos muchos años de amantes. ¿Quién lo creyera, no? Le está diciendo la verdad, pero la va a disfrazar del engaño. Con ella estamos construyendo toda una empresa para llegar muy lejos y para no sé qué y sí sé cuándo. Se dice la verdad, pero se disfraza en una mentira de improbabilidad. Entonces la esposa dice, no, pero ¿qué va a amar a esa mujer? ¿Qué tal? O ella que lo va a amar a él. No, eso no cabe en ninguna cabeza. La mujer que le dice a su esposo cuando llega de trabajar o se demora demasiado, ¿estaba con otra? Y el esposo le dice, no, mi vida estaba con dos. ¿Y la pasé más rico? Puede que efectivamente se sea la verdad. Pero como está, la mente es muy fácil de manipular. Nosotros estamos acostumbrados a la negación, al límite, a la minimización de una situación específica. ¿Cómo se te ocurre? Yo soy incapaz de una situación de esas. Yo no podría ver a otra mujer. Te amo a ti. Pues siembra la duda, ¿no? Se me ocurre pensar varias cosas hablando de este tema y vamos a profundizar un poquito en muchas cosas. Y ustedes, o ustedes allá al otro lado de la radio, vamos a pensar en lo siguiente. Si hay un grupo que maneja la economía del mundo, de hecho, el mundo va para una catástrofe económica, la cosa más tenaz, Estados Unidos tiene una pérdida impresionante, Europa se encuentra muy mal, si acaso una parte de Sudamérica medio tiene estabilidad económica, China tiene un poderío económico y está a punto de acabar con el capitalismo. Pero el mundo está al borde de una destrucción económica. ¿A través de qué? Un grupo de personas, N, pues encontraron una pirámide, como la que pasaba aquí en Colombia, la famosa pirámide, que mucha gente perdió dinero. Ellos hicieron una pirámide de la siguiente forma, que todo el mundo trabaje para enriquecer a un grupo de personas, a un puñado de personas, que son los que tienen el dinero del mundo. Por eso el resto del mundo vivimos en una escasez económica, ahora con un salario mínimo, súper mínimo, el mínimo del mínimo, porque hay un grupo de personas del planeta Tierra que se enriquecieron. Voy a suponer hipotéticamente, que este grupo de personas tiene ciertos contactos extraterrestres, que de pronto la NASA iba a promulgar la aparición real de una entidad biológica, descubierta en la luna de Titán, era lo que todos pensábamos, lo más probable de donde puede existir la vida. Pero que cambiaron las reglas de juego por un comentario, no mire, es que existe una bacteria que vive en el arsénico, y que probablemente eso nos dé una opción de vida extraterrestre. Un momentico, ¿cuál planeta está hecho de arsénico? O sea, ¿por qué buscamos en el arsénico la vida? Ya sabemos que la luna tiene agua, la base de la vida es el agua. Titán, Ío, Ganímides, Europa, que son lunas que contienen agua. ¿Por qué iríamos a buscar una bacteria en el arsénico? El espectrógrafo nos dice, en la investigación científica, que todos los planetas contienen todos los elementos. ¿Por qué en lugar de buscarlo en el arsénico, no lo buscamos en el agua? O sea, hay una cantidad de contradicciones en la información que dio la NASA. Sí, puede que llame mucho la atención una bacteria que vive en el arsénico. Yo conozco personalmente otro elemento que es más poderoso. Que vive del arsénico, que come arsénico y no se muere. Que desarrolla una comunicación genética alterando el ADN de su especie, cuando es combatida con arsénico. Que ha estado en la humanidad muchísimo antes de los dinosaurios, y prevalecerá después de los dinosaurios. El insecto perfecto, la cucaracha. Para mucha gente es asquienta la cucaracha. Yo veo la esencia de la cucaracha. Ella consume arsénico, emite una onda eléctrica a toda su especie, y les cambia su contenido genético, para transformar el arsénico en proteínas. O sea, tendríamos que pensar de otra manera distinta. ¿Qué pasa si los extraterrestres le dicen a la gente que maneja el mundo a nivel económico? Oiga, el mundo es muy tonto. El mundo cuando hay un mundial de fútbol se vuelve bobo. El mundo cuando ven a una cantante que tiene buenas curvas y buen trasero, y lo mueve muy bien, en la danza árabe de los siete velos. Pues los señores se hipnotizan y las mujeres se llenan de ira. Estoy hablando del balón de fútbol. Tiene buen trasero, una pelota de fútbol, ¿no? Si se ha dado cuenta que hipnotiza, como en el mundial de fútbol, la mayor cantidad de hombres mirando a 22 tipos pegarle al balón a la pelota. Entonces vamos a hacer una cosa inteligente, le vamos a decir a todo el mundo que efectivamente existen los extraterrestres en la Tierra, que estamos aquí, que tenemos la capacidad de alterar la conciencia de quienes viven en la Tierra para que no nos identifiquen. Vuelvo a mi práctica rápida en la casa. Si usted coge su control remoto y mira el bombillito, usted no ve que se encienda. Ahí puede probarlo ya en este momento. Pero si coloca su teléfono celular o una cámara de video, usted puede ver la luz del bombillito. Porque esa luz es invisible para sus ojos, pero no para el bombillo ni para la cámara de video. ¿De acuerdo? O sea, vemos... No vemos algo que se vuelve invisible. De hecho, muchos extraterrestres que deambulan alrededor de nosotros generan una energía con la cual nosotros lo vemos como personas normales. Ok, ¿qué pasa si los extraterrestres dicen mire, el mundo es muy bobo? La gente es muy tonta. Les dijimos la bacteria de arsénico y ya todo el mundo queda con la concepción que un extraterrestre no existe. Que si a partir de mañana se va a hablar de vida extraterrestre, automáticamente, ¿en qué va a pensar usted? En una bacteria, en arsénico. Lo han alejado mentalmente de la realidad. Como el hombre que le dice a su esposa, no, mire, ella es mi amiga, sucede que ella tiene cáncer, tiene sida, está a punto de morirse, pero somos amantes. Entonces la mujer va a decir, no, pero tiene sida, tiene cáncer, pues que va a ser amante de ella. Tan bobo, ¿no? ¿Cuándo es verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Por eso dije al comenzar el programa, esto es solo ficción. No tiene nada que ver con la realidad. A mí se me ocurre que en la investigación del fenómeno OVNI comenzó a aparecer los hombres de negro que perseguían a quienes habían tenido avistamientos OVNI, se robaban las películas, se robaban filmación, amenazaban a la gente y le decían a la gente, usted no puede hablar de lo que vio, como en el caso de Roosevelt en Nuevo México. Entonces, como hay tanto cuento con el famoso, la famosa situación de los extraterrestres, pues hombre, digámosle al mundo que existen extraterrestres, que están entre nosotros, que trabajan con nosotros, que habitan con nosotros, y las inventamos una película, donde les mostramos la realidad. Amigo mío, hay tres películas que si usted se detiene a analizar, tienen mucho contenido extraño. No quiero minimizar la capacidad del ser humano. El señor Steven Spielberg, creador de la película Contactos en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, basó su película en una documentación real de un encuentro ovni ocurrido en Estados Unidos. Hemos de recordar que el señor Steven Spielberg posteriormente formó parte con el doctor Carl Sagan, el más grande astro físico que ha dado la humanidad, del proyecto CETI, Búsqueda de Vida Inteligente. ¿Qué hace un cineasta metido con un cuento tan supremamente complejo como es La Búsqueda de Vida Extraterrestre? Steven Spielberg sabía algo. Posteriormente sale la película Hombres de Negro, donde disfrazan la realidad haciendo algo jocoso. De tal manera que si una persona dice oiga, mire, ayer me pasó algo muy raro, yo salí a la calle y de pronto vi una persona que se transformó ante mis ojos. O lo que ha pasado en algunos programas de televisión con los reptilianos, personas que están hablando a la cámara y de pronto sus ojos, la pupila, se vuelve vertical. No es un montaje, le aclaro. Hay montajes, ¿no? Como el que le hacen a una señora en Estados Unidos. Pero hay otros que no son montajes y ocurren en colegios, ocurren en muchos lugares con personas normales que en la cámara cuando están siendo grabados sus ojos, su pupila se forma vertical como la de los gatos y se consideran personas o seres que son reptilianos que irradian una energía que crea una ilusión a nuestra mente y los vemos normales. Entonces, ¿por qué no le colocamos a la gente una película jocosa pero les decimos la verdad? ¿Tuvimos un encuentro cercano al tercer tipo? Sí, película de Steven Spielberg, encuentro cercano al tercer tipo. ¿Película jocosa? Chévere, agradable, buena, hombres de negro. Y le cuentan a todo el mundo toda la verdad. Mire, hay centros especializados, hay contactos, hay control. Las naves que parten del planeta Tierra de estos extraterrestres son los ovnis que todo el mundo ve. ¿Qué pasa cuando una persona normal, común y corriente, tiene un encuentro de estos y le cuenta a un amigo? Oiga hermano, mire, me pasó una vaina muy rara. Ayer vi montando en bicicleta por la noche a un tipo que tenía muchas luces. ¿En serio? Sí, o a un hombre que tenía dos cabezas. O a una mujer que los dedos parecían tentáculos. ¿En serio? Sí. Oiga hermano, usted se la fumó verde y eso es de la película Hombres de Nexo. Eje de inventar bobadas. ¿Se da cuenta el manejo psicológico? Nos dicen la verdad enfocada a una mentira y de allí para adelante todo el que hable de esa supuesta verdad va a ser asociada con una mentira. El calentamiento global va a acabar el planeta Tierra. El calentamiento global ocurre un grado cada 30 años. En el año 2050 el mundo se va a calcinar. Y esta semana acaba de producirse una ola de frío. Hay un invierno global en todo el mundo con unas bajas de temperatura que acaban de ocurrir en Europa que nunca históricamente habían ocurrido. O sea, los meteorólogos en Europa ¿qué le dicen a la gente? Qué pena, nunca había existido una ola de frío tan baja como la de ahora. Colombia, Suramérica, Latinoamérica lleva cinco meses donde el aguacero, donde la lluvia no ha tenido piedad. Esta semana en la ciudad de Miami en Orlando hacia el norte de Miami entró una ola de frío que bajó la temperatura en cinco grados de manera casi abrupta e instantánea. Comenzaron a caer 200 metros de nieve en Europa, en Estados Unidos. venga un momentico donde está el calentamiento global. ¿Qué va a pasar si es todo lo contrario? Si en lugar de que en lugar que exista un calentamiento global la autorregulación de la Tierra esté generando una miniera glacial y en lugar de una alta temperatura vamos a tener temperaturas muy bajas. ¿Dónde está el calentamiento global? Nuestra mente es muy fácil de embobar y lo que nos dicen mire ayer se paralizó el mundo hacia las dos de la tarde cuando la NASA iba a transmitir un informe. ¿Todo ese cuento? Simultáneamente referente a ese tema aparece un científico en Suiza que dice lo siguiente abro comillas descubierto la razón por la cual la gente ve ovnis póngale cuidado este señor dice usted ha cogido dos pilas y le ha colocado un alambrito y puede ver la chispa que produce una pila otra si todos sabemos que cuando se produce un corto de corriente o una descarga eléctrica se producen chispas como cuando uno coge a una persona y que está cargada de energía estática y se produce una chispita ah bueno el científico postula que el ingreso de un meteorito produce una descarga eléctrica entre la tierra y el meteorito formando una bola de energía ya esa es la respuesta científica oiga como le dan pie a una cuestión de estas eso lo sabe un niño de quinto de primaria esa no es la respuesta para los ovnis entonces la ciencia dice fenómeno desconocido que nunca había ocurrido y que forma parte de los fenómenos de la meteorología oiga si es un fenómeno desconocido como saben que es eso si nunca había ocurrido no hay investigación sobre el tema por qué se engaña al mundo por qué no se le dice a la gente que efectivamente lo que ocurre en la película hombres de negro tiene connotaciones de la realidad en el tamaño de las galaxias que una galaxia puede ser del tamaño de una canica no hay medida en el espacio otro científico aduce que las leyes de la física del planeta tierra son leyes que coactúan de igual manera en el universo cósmico ¿será que sí? por un lado dice eso por el otro lado salió un documento científico que aduce tres cosas uno la aparición de un planeta del tamaño de Júpiter que puede corresponder al planeta Nibiru ya confirmado número dos escuche bien la siguiente información nuestro sol ok nuestro sol nuestra estrella muy grande acaban de encontrar las relaciones la siguiente ahí en su habitación donde usted está imagina una naranja esa naranja es nuestro sol en las profundidades del espacio encontraron otro sol del tamaño del tamaño de su habitación la naranja es nuestro sol el tamaño de la habitación donde usted está es otra estrella que encontraron en otra galaxia de acuerdo esa habitación es pequeñita porque encontraron otra estrella que sería la cuadra de su barrio y a su vez otra estrella que sería el barrio compare la naranja con el barrio o sea son macro dimensiones inimaginables para el ser humano como hay tanta contradicción en los postulados de la ciencia a conveniencia de que la gente no se dé cuenta que algo está pasando que convivimos con extraterrestres que hemos tomado café vino con extraterrestres que la idea de los extraterrestres no es salvar al mundo sino que haya un cambio de conciencia y un despertar de conciencia diferente en cada ser humano hacia dentro de sí mismo que este país o este mundo se convirtió en un negocio de unos pocos que viven muy bien que son dueños de una isla que no aparece en google que no aparece en mapas porque no les interesa que nadie sepa la buena vida que se dan allí y que rico 20 familias que son los dueños del mundo y 6.400 millones de trabajadores gratis que los llenan de dinero y los vuelven multimillonarios le aclaro esto es un programa únicamente de ficción nada tiene que ver con la realidad solamente digo todo esto es una falacia simplemente no el mundo el mundo está muy bien hay una buena distribución de la riqueza de los productos naturales hay un buen control sobre el consumo de la tierra y el mundo vive muy bien el mundo es feliz la gente es feliz se le acabó el vino quiere otro se lo caliento yo me voy a tomar otro cafecito ¿qué pasaría si le contara a usted que que lo que usted cree que es verdad no existe entonces alguien diría 6.400 millones de personas estarían locos creyendo algo que no existe partamos de un principio ¿en qué mes estamos? en el mes de diciembre sí pero ¿qué número de mes? ah es el mes 12 del año ah pues eso es mentira estamos en el mes décimo del año su nombre lo dice diciembre el de décimo noviembre es de noveno octubre es de octavo septiembre es de séptimo ok voy a suponer que usted coge una cámara de video con visión nocturna ah quiero contarle algo la visión nocturna fue extraída de los glóbulos oculares de un lente que traían los glóbulos oculares de un extraterrestre en el caso de Roosevelt Nuevo México se extrajo este lente porque ellos utilizan ese lente para ver de noche una parte del gobierno lo entregó a laboratorios para que hicieran ingeniería inversa y aprendieran a mirar cómo se copiaba ese lente el cual aparece en gran cantidad de cámaras teléfonos celulares etcétera y se llaman lentes o sistema de visión nocturna ¿de acuerdo? cuando usted coloca su cámara en visión nocturna de pronto para filmar un momento chévere eso es rico ¿no? es delicioso ver lo que uno hace y más en cámara de visión nocturna donde los ojos cambian ¿ustedes ve colores en la cámara en la cámara de video? ¿en una cámara de visión nocturna? no ¿por qué? amigo mío porque usted está y yo estoy y el mundo está equivocado los colores no existen me van a decir mañana que estoy loco si estoy para un hospital psiquiátrico ya lo sé ocurre que los colores una frecuencia son una frecuencia de refracción de la luz de acuerdo a la velocidad atómica del objeto que la repela por eso nosotros como humanos tenemos entre algo más los conos y los bastoncillos de nuestros ojos que captan las diferencias o las diferentes frecuencias de variación de la luz y por ende vemos colores aunque no sean ciertos coloquemos una cámara de visión nocturna fuera de eso fuera de eso nuestro cerebro altamente sofisticado acepta el tiempo como el transcurrir de una serie de eventos pero el tiempo no existe cojamos una película de 24 fotogramas por segundo y vamos a ver que la película se mueve como si fuera normal porque nuestro cerebro está condicionado genéticamente a esa velocidad y creemos que el tiempo existe paralelamente con ello creemos muchas cosas que probablemente no existan que pasaría si uno dijera que la otra película que la otra película que nos queda de este repertorio de cine también tenga mucho que ver con una pseudo realidad probable que el mundo como tal no existe más que en la imaginación hombre contémosle a todo el mundo la verdad de todo vamos a decirle al mundo que usted no es lo que cree que es que la realidad que usted está viviendo es una realidad subjetiva que usted acepta porque eso es lo que dice su cerebro entonces vamos a contar al mundo que nosotros somos una entidad energética controlada a través de un sistema muy parecido relativamente a la película de Matrix y que la gente que vive dentro de la máquina dentro del Matrix no se da cuenta de que está viviendo una realidad ficticia pero que esa realidad ficticia tiene una serie de leyes donde creemos que realmente nos pasan cosas y hacemos cosas y las personas o seres que se salen de ello pues simplemente están fuera de la Matrix si eso es así por eso se puede ver el futuro por eso se puede ver muchas cosas por eso se puede crear muchas cosas porque no existiría un límite el doctor Rodolfo Ginás médico colombiano neurólogo en uno de sus postulados en una conferencia de prensa científica en España que no salió al aire quien sabe por qué demostró científicamente que nosotros no vemos con los ojos nuestro cerebro ve con otro tipo de información que llega en la escala de la vibración y se produce una imagen usted puede ver en sueños con los ojos cerrados usted puede imaginar está viendo dentro de usted qué es lo que ve por qué ve dentro de usted por qué oye dentro de usted por qué su cerebro puede actuar de otra manera fuera de los sentidos percepción extrasensorial a un joven que había perdido la visión demostrando la parte científica le conectaron una serie de microchips en el cerebro y le conectaron esa parte del sistema nervioso central que va al occipital a una cámara de video ya que no haga divina qué pasó que empezó a ver o sea que hablamos de energía para ver hablamos de energía para escuchar hablamos de energía para pensar hablamos de energía para crear en la mente y si hablamos de energía no la materia que es energía o sea que la energía de la mente puede actuar energéticamente sobre la materia o lo que consideramos materia oiga que bonito chévere un postulado de la física cuántica existe en esta tertulia algo muy curioso me voy a remontar a dos culturas en la antigüedad muchísimos años atrás a la cultura griega y a la cultura romana quisiera invocar en este momento a un dios antiguo conocido como Hermes y como el dios Thoth el escriba de los dioses estoy hablando de miles de años atrás miles este dios vino a la tierra y tenía alas en los pies y podía volar con las alas en los pies y era exageradamente rápido parecía más rápido que Peter Pan y este dios con permiso de todos los dioses del Olimpo vino a la tierra y creó una filosofía la filosofía hermética fue reconocido en la antigua Grecia como Hermes Trimegistus el tres veces grande pero ya ya lo voy a decir a donde voy Hermes también conocido como el dios Thoth le dijo a sus hierofantes de ahí nace la palabra en la filosofía hermética que era cerrada les voy a enseñar cómo funciona la comprensión del mundo en que ustedes habitan para que se lo cuente a las generaciones venideras para que el mundo sepa donde está esto no lo dijo la NASA no lo hizo un científico no lo dijo un neurólogo no lo dice la ciencia del año 2010 lo dijo Hermes Trimegistus el tres veces grande en Grecia y Roma primer postulado todo es mente y el universo es mental por eso puedes actuar con tu mente sobre el universo y obrar prodigios segundo principio de la polaridad todo tiene dos polos todo tiene dos extremos el uno es al otro lo que el otro es al primero principio de correspondencia como es arriba es abajo como es abajo es arriba principio de vibración todo vibra en una escala la mente vibra en una escala si tú logras que tu mente vibre en la escala de algo te unificarás y crearás ese algo principio del ritmo todo va todo viene así como se alza se baja así como ingresa sale todo tiene un ritmo en la vida la velocidad de tu mente es la que marca la pausa del ritmo principio de causa no existe la casualidad solo existe la causación todo pasa por algo y para algo el único efecto que existe real es el final de los tiempos el cuentecito que nos han inventado en el colegio no causa y efecto no, no existe causa y efecto por favor existe causa que genera dos causas mínimo todo nace de una gran causa y genera un sinnúmero infinito de causas el efecto sería la cesación de las causas el fin del tiempo y el principio de generación todo se genera con base en el principio femenino y en el principio masculino cuando quiera sobrar un portento ve al principio contrario de lo que deseas lograr siete principios de la filosofía hermética que hoy la ciencia la ciencia dice oiga aquí hay algo que tiene que ver con eso eso como se llama hoy en el idioma popular voz populi hoy hablamos de física cuántica cojamos la física cuántica los cuantum es el ladrillo que forma la materia la energía que forma la materia ese es el cuantum que es la energía que forma un cuantum energía como la mente principio del mentalismo de Hermes Trimejistos necesitamos tantos años para comprender una situación que antes era palpable cómo sabía Hermes Trimejistos lo que decía quién era Hermes Trimejistos o el dios Dote la escriba de los dioses Mireba Maric la mujer que más admiro fuera de Hipatia quien fue la esposa de Albert Einstein le regaló todo todo su conocimiento Mireba Maric obtuvo la fórmula del principio de la relatividad en el principio de correspondencia y del ritmo de la filosofía Hermética aplicado a los números de la física donde se fusiona la filosofía el arte de pensar de hallar una verdad con el arte de explicar matemáticamente esa verdad entonces podríamos pensar que el mundo no es real que tenemos un poder interno que es la fuerza descomunal hacia adentro donde vibra nuestro cerebro que vemos lo que queremos ver que creemos lo que queremos creer porque somos incapaces de conocer por eso en el génesis de la biblia Dios al crear al hombre dijo abro comillas textualmente hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza venga le voy a preguntar cuando la biblia dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza de quien estamos hablando de un Dios o de varios dioses el postulado debería decir haré al hombre a mi imagen y semejanza cuando dice hagamos hagamos son varios al hombre a nuestra también son varios imagen y semejanza o sea el habla por varios que están allí posteriormente después de que Eva otra vez Eva por eso es el problema de las mujeres le abre los ojos a Ana y le dice deje de ser bruto hombre por favor piense un poquito libérese porque la serpiente más hábil la serpiente no es mala la serpiente fue muy buena les dijo la verdad dejen de ser sometidos serviles siervos esclavos deje de arrodillarse eso le dijo la serpiente a Eva si comes de la fruta descubrirás el poder del bien y del mal entonces Dios les había dicho a Ana y Eva que si comían del árbol prohibido del Edén de cierto os digo que moriréis cierto que fue la primera amenaza si usted come del árbol de todos los frutos del paraíso podéis comer y de todo podréis tener menos comerás del árbol que está en el centro porque si de él comiere ciertamente moriréis si o no más adelántico después de que Eva descubre la verdad Dios dice el hombre el hombre ha probado del árbol del bien y del mal ahora que no coma de su fruto y se haga como uno de nosotros y viva para siempre a mi no me crea nada coja el génesis abra la primera página y léalo como así que es un Dios que tiene contradicciones que primero dice que si comen de ese árbol se van a morir y después no, no se van a morir van a vivir para siempre y van a ser sabios y es un Dios único omnipotente eso es una equivocación que hay ya desde el comienzo la gente dice no, es que hay un Dios universal el Dios único pero es que ese Dios único se nombra con otros dioses hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que no pruebe del árbol del bien y del mal y no viva para siempre y se haga como uno de nosotros de nosotros de quienes bueno ustedes saben que al único ser o a la única la única especie que le duele la cabeza es a la especie humana ustedes saben que genéticamente fue codificado el gen de las tortugas para que desoven en la misma playa siempre eso era eso era un sistema de contabilidad que tenían los extraterrestres cuando empezaron a crear todo este cuento para mantener un récord de información de la cantidad de especies que iban y retornaban al mismo lugar al mismo sitio por qué por qué nos duele la cabeza porque en las noches de luna llena mucha gente cambia su temperamento por qué para la época del mes de diciembre mucha gente por la presión de la luna y el alejamiento de la tierra en torno al sol sufre de neuralgias reumatismo artritis dolores musculares por la presión que hay y dolor de cabeza será que la naturaleza se equivocó en la evolución y nos dejó algún elemento o de pronto nuestra alteración del ADN nos dejó alguna serie de falencias o de mutaciones que producen otros efectos y cuando el hombre se está acercando a una realidad no es fácil inventarle una mentira en la misma realidad nunca nos ponemos a pensar en ello ¿no? podríamos llegar hasta sugerir que podemos ver cosas que no existen de hecho las vemos y creemos que son ciertas en las noches estivales cuando recostados en el prado nos ponemos a mirar las estrellas en su titilar eterno y uno dice tan bonito el cielo estrellado ah mira esa estrella refulge de azul y verde en la constelación de orión o miremos la estrella espica la más brillante de la noche y en la osa mayor podemos percibir un puntito de luz un lucero y es hermoso verlo y de pronto alguien le dice a uno amigo mío lo que usted está viendo hace unos 20 millones de años se extinguió no existe lo que usted está observando es la luz que emitió esa estrella antes de morir y hasta ahora nos llega a nosotros pero la estrella ya murió hace 20 millones de años si todo el universo está autocontenido y después del break le cuento porque está autocontenido si Dios no es un Dios sino es varios dioses que crearon algo si la realidad es tan subjetiva a la realidad de lo que yo quiera creer cuál es la realidad del mundo y cuál es la realidad de la vida uno tiene dos alternativas y voy a recordar las palabras de la película de Matrix cuando llega Morfeo y le dice a Niro aquí hay dos pastillas una roja y una azul si consumes una seguirás viviendo en el mundo del engaño cierto en la Matrix si coges la otra vas a entrar al túnel del conejo como Alicia en el país de las maravillas a ver otra realidad entonces lo invito para que usted elija una de las dos pastillas si elige una y nos vamos a meter en el en el hoyo del conejo pues no se duerme y continúa escuchando el programa si elige la otra apaga el radio y se acuesta a dormir hay realidades que no son reales nos acuerdan aquí en cabina estamos en la tertulia del sábado nos vamos para el break si bien listo vámonos para el break abríguese que está haciendo frío colóquese una chaqueta no se vaya a dormir nos vamos listo señor usted manda usted es el dueño vamos a ir para el break no se vaya a dormir ya regresamos